Si Egipto está en Rusia es gracias a Salah, el extremo de Liverpool es la principal arma de los faraones, un peligro con desborde, velocidad y gol. Su doblete a Congo y sus cinco tantos rumbo al mundial son la mejor prueba. Desde Italia en 1990 no están los faraones, en una copa del mundo. 28 años de ausencia que se evaporaron con el gol de Mohamed Salah desde los 11 metros en el último minuto ante Congo que acabó con su maldición. Posteriormente el cuadro norteafricano no acudió a las citas de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La nueva generación de jóvenes egipcios espera brillar en Rusia de la mano de Salah, una de las figuras de la Premier League, así como del mítico arquero de 44 años Esam el Hadari o el joven prodigio del Stock City Ramadán Sobi. Alimentan los sueños de la afición de un país que vive bajo constantes convulsiones políticas desde la primavera árabe en 2011.